Bien, tengo mucha cosa que decir. Así es que Motives les da a ustedes permiso de divertirse tanto como siempre hayan querido serlo. Esta campaña se llama Thrill Me y esto es siempre empoderar a la gente con nuestros productos, pero más importante con nuestro negocio. Así es que, ¿quieren ver productos? ¿Les gustó el video? A mí me encanta ese video. Bien, comencemos con nuestra paleta. La paleta Thrill Me, qué linda está. Me encanta el diseño y me encantan los colores, pero lo que hace que esta paleta sea diferente es que es multifuncional. Ya me quedé sin aire. Bien, los colores rosados son rosados que pueden ustedes utilizar como lipstick, como rubor o como sombra de ojos. El color más clarito es un resaltador. Los otros colores los puede utilizar para resaltar, los puede usar en los labios porque es amarillo, esa modela asiática. Yo le puse el dorado en los labios. Pueden usar cualquiera de estos colores, no solamente el verde. El más oscuro, el mauve, ese es un buen rubor. Yo siempre lo uso de rubor. Genial regalo multifuncional. Pueden llevarlo tan suave como quieran o tan atrevido como quieran. Pero si quieren subir un nivel más, a mí me encanta este delineador de ojos en líquido. No lo había usado por mucho tiempo. Y estos colores son una bomba. El azul, genial. De hecho, yo tengo puesto el azul más clarito. Es apropiado para cualquier edad. No les voy a decir mi edad, pero no tengo 21 ya y todavía me lo pongo. Y el color se ve... Gracias. Y el color se ve lindísimo en cualquiera, se los prometo. Entonces, tenemos la sombra de ojos de metal líquido. Esto lo tuvimos en la temporada número 2 y nos fue tan bien que quisimos agregar dos colores más. Estos colores son tan vibrantes, tan brillantes, que esta imagen no le hace justicia alguna. Hay que mirarlo de verdad. Como es líquido, no importa de qué color sea su piel, no se va a ver diferente, no va a cambiarlo. Y como es líquido, antes de secarse, si usted quiere ponerlo un poquito más ahumado, usted con un cepillito le quita un poquito de brillo. Y finalmente, tenemos la ilusión de labios. La ilusión es que tiene dorado y plateado. Y entonces, como que la luz es la que determina qué color va a resaltar más. Este producto es un poquito más grueso, porque ustedes van a aprender que la tendencia es que mucha gente está usando brillo en los labios. Y como vimos en el video, se usa la sombra de ojos. Entonces, esto como que entra más para que dure más tiempo. Es como si tuvieran su propio color de labios hecho para usted. Así es que vimos los productos, pero hay que saber cómo ponernos los colores en la próxima temporada. Así es que Alice y Olivia, gran diseñadora, ella quiere un color más atrevido. Y ese es el color de ojos. Mi Sony, otra gran diseñadora. Ella quería hacer algo más suave. A propósito, estos son todos los colores de nuestra paleta. El bronce, el color menta, es hermoso. También verán, lo vieron también, como Max Mara, unos tonos muy bronce. Lo que ella tiene puesto es totalmente de nuestra paleta, los distintos colores de bronce. Yo uso el lipstick enrosado y le pongo el bronce encima y le sale ese look. Si usted quiere estar con las tendencias, digo, es que no hay que volverse loca y ponerse los ojos azules siempre. Uno lo puede hacer más sutil, como la primera modelo que tenemos en pantalla y siempre va a estar muy en tendencia. No tiene que ser atrevida siempre. Usted puede suavisarlo como la segunda modelo. La tercera, y esta es la razón por la que quería mostrarles esto, es porque este es el look de maquillaje, pero que parece que no tuviera maquillaje. Muchas veces queremos ir a la playa, pero no queremos vernos como si tenemos maquillaje o vamos a salir a hacer diligencias. Y con este brillo de labios rosado, usted mancha el labio. Uno no lo define, sino que lo mancha, mancha un poquito de rubor en las mejillas y esto le da un look bonito sin ponerse mucho maquillaje. Así es que, ¿por qué les cuento todo esto? A mí me encanta hablar de maquillaje, puedo hacerlo por días enteros y sobre la moda, pero les cuento esto porque ustedes deben aprender qué es lo que va a estar en tendencia a cuál es el estilo que va a venir para que ustedes puedan hablar con sus clientes. Ven lo importante. El maquillaje es una extensión de su vestido, es como un accesorio, un accesorio, perdón, sin el maquillaje. El traje no se va a ver lindo, yo se los he dicho antes. No se va a ver a su total potencial. Les muestro una cosa más. Aquí tenemos este brillo. Este es otro que tenemos. Este es tan suave como quieran con los colores. Nosotros hacemos mucho de esta investigación para que ustedes puedan sonar como expertos en la industria para que tengan la confianza, se ganen la confianza de un cliente potencial, una cliente potencial, ¿verdad? Y nosotros hemos invertido mucho dinero para que nos digan dónde están las tendencias, hacia dónde van, dónde va a estar la tendencia cuando nuestro producto salga. Estos son los mismos programas que Chanel, que Tal Ford, que los diseñadores de interiores están usando también, mucho con color. Todos usan esto. Así es que usted sabe que siempre va a tener el mejor producto posible. Así es que sí es importante saber sobre la moda. Vamos a aprender de tendencias. Vamos a ver muchas tendencias. Vamos a ver muchas plumas, plumas con cuero. Se van a ver muchas cosas opuestas, como lo suave con lo duro. El beige va a ser el nuevo negro. Distintos tonos de beige. Eso que está al fondo, miren, suave con el corazón. Van a ver que hay unos trajes más elaborados. Son opuestos. Uno pensaba que no existían colores, que nunca los juntábamos. Colores, fábricas, texturas, telas. Todo esto es para entusiasmar, porque ahora tenemos permiso de hacer lo que nos dé la gana, porque no hay manera de equivocarse. Todo está de modo. Básicamente, todo lo está. Estábamos hablando de los 80 la última vez. Eso fue una gran influencia. Bueno, ahora pasamos a los 90. Si usted tiene los pantalones cortos de montar bicicleta, como el año pasado, pues tráigalos otra vez, porque están de vuelta para salir de noche, para hacer ejercicios. Y mientras usted está buscando esos shorts, si usted ve algún blue jean gastado, bueno, adivinen qué, lo están usando en pasarela otra vez. Así es que van a ver muchos jeans lavados. Así es que se puede reciclar también. Como decía antes, hay que entrar y buscar esos patrones, esas impresiones en tela. Pueden vestirse las mangas grandes de todo. Van a ver tantas, miren, hay lacitos por todos lados. Hay lazos en los zapatos, en la cabeza, todos esos lazos van hasta la próxima temporada. Ahora, ustedes saben cómo llevar el maquillaje y el traje, pero hay que tener imágenes para mostrarle a los clientes, porque usted quizá le pueda enseñar cómo usar el maquillaje, pero va a decir, pero yo no sé, esto yo lo uso para salir de noche, o me pongo esto con jeans, o me pongo esto en la noche. No sé, hay que mostrarles inspiración. El maquillaje se vende cuando uno muestra una imagen, es así de fácil. Así es que he creado estas diapositivas donde se puede ver el maquillaje de las chicas con inspiración de ciertos vestidos, ciertos trajes. Usted puede usarlo con distintos clientes. La primera modelo, mire eso. Y usted dice, mire, no sé con qué ponerme eso. Bueno, mira con qué te lo puedes poner. Yo sé que no van a tener algo idéntico, pero eso les va a dar inspiración, quizá para sacar algo que tienen o de ir de compra. Pero si no les gusta ese azul, quizá busca ese color nuevo. Ese maquillaje es genial con algo más desnudo. Entonces puede ver cómo el maquillaje se puede utilizar de manera distinta, pero si usted le muestra las imágenes, entonces van a comprenderlo. La imagen sella la venta. Si tenían duda, ya no la tienen. Y recuerdan, como yo les decía, que necesitan, verán, el maquillaje es muy visual, hay que entender eso. Pero, como saben ustedes, impriman estos visuales. No es cuestión de gastar dinero y hacerle el maquillaje a la gente y hablarles tanto. En verdad, lo que tenemos que hacer es mostrarles las fotografías y así se venderá el producto. Lo que yo voy a hacer, porque yo sé que algunos de ustedes no saben cuándo comencé con esto, ¿no? Algunos de ustedes están ocupados. Yo los quiero ayudar. Así es que yo voy a hacer muchas de estas imágenes. Y yo no sé, como que una vez al mes, cada vez que yo los vea, voy a ir enviando correos electrónicos al campo. Cuando ustedes reciben, todo lo que tienen que hacer es imprimir y ponerlo en su carta espacio. ¿Ayuda? Sí, es un poquito más fácil, ¿verdad? Les prometo que esto ayuda. Bien. Y nos encantan los productos nuevos. Ahora sabemos cómo llevarlos y con qué llevarlos, y los voy a ayudar a que sea más fácil. Así es que, ¿por qué me da la impresión de que todavía no ha llegado a la oportunidad de Motives? Yo sé que primero habían unos chicos y no se quieren intimidar. Ellos dicen, yo no me pongo maquillaje. ¿Qué hago yo vendiendo maquillaje? Y algunas mujeres también. Yo lo entiendo. Algunas personas quizás no saben por qué, pero yo creo que yo los puedo ayudar a todos y a todas, y se los voy a decir. Entonces, lo que hice fue que hablé con dos hombres, y ellos son hombres súper exitosos con Motives. Ellos no se ponen el producto. Ellos no saben cómo usar el producto. No lo están usando con ninguna persona. Pero han tenido gran éxito. Y les digo esto, no los van a encontrar en la portada de Vogue ni nada de esto, pero tienen un gran estilo, ¿no? No estoy diciendo que no. Lo que trato de decirles es que son dos hombres normales y corrientes, pero están haciendo mucho dinero con Motives. Quien menos esperas. ¿Y sabes por qué? Porque entienden lo que es tener una empresa. Y más importante, porque reconocen una oportunidad. Así que quiero que ustedes lo hagan igual, que reconozcan esa oportunidad. El maquillaje es una industria de millones de dólares. Van a comprar el maquillaje, sea que usted se lo vende o no. Así que, ¿por qué no lo va a vender usted en vez de otra persona? Y eso es lo que estoy tratando de explicarles a ustedes. Así que espero que les haga lógica, ¿verdad? Muy bien. Y les voy a enseñar cómo, ahora mismo. Estos dos hombres son, los conocen como Big L y David Ryder. Y quiero darles las gracias por tomarse el tiempo, porque yo quería en realidad hablar con ellos, a ver qué me podían dar ellos para yo compartir con ustedes. Y me encantó, porque en realidad lo que yo quiero es que ustedes tengan éxito. Así que la primera persona con quien hablé fue con Big L. Y él me dijo que él simplemente vende Motives como una oportunidad de hacer dinero. Y que solamente él no quería dejar esa oportunidad, ¿no? Porque alguien va a dejar dinero en la mesa, ¿no? Así que lo que él dijo es que él trata Motives como un negocio. Y como una buena persona de negocio, él une tantas herramientas como sean necesarias para que él tenga éxito. ¿Y cuáles son las herramientas? Toda esta información que yo le estoy dando, todas estas visuales, la literatura. Mientras más conocimiento tiene usted en algo, más la oportunidad que usted tiene para poder usarla con éxito. Y eso es lo que él hizo. Lo primero que él hizo fue tomó una clase de mezcla de productos, ¿verdad? ¿Verdad? No sé si usted ha tomado la clase, pero honestamente eso fue brillante. Y no creo que es porque él se va a sentar allí y mezclar los productos o los colores. Claro, se puede, ¿no? Pero básicamente él lo hizo para que él pudiera comenzar una conversación. Usted nunca sabe cuándo puede surgir una conversación así. Y luego él puede hablar como un experto en la industria. Y luego él se lo lleva a Debbie, a la esposa, ¿no? Otra cosa que él hace es que él se asegura que haga tarjetas de negocio de Mothers con su nombre. Porque eso le da credibilidad. Luce profesional, sabe de los productos, tiene tarjetas de negocio, de presentación. Y otra cosa brillante es que él lleva con él aquellos 10 productos que más se venden siempre. Donde quiera que va. De nuevo, porque no quiere perder la oportunidad de hacer dinero. Pero uno nunca sabe cuándo esa oportunidad pueda surgir para vender ese producto, mostrarlo, hablar sobre el producto. Ya sea para un cliente o para un prospecto, ¿verdad? Funciona, funciona para estos hombres. Así que finalmente lo que él me dijo fue que se aseguraba tener suficientes artistas de maquillaje también en su organización. Porque no todo el mundo tiene una Debbie como él con él. Así que el mensaje de él a ustedes es, agreguen tantas herramientas como ustedes necesiten para no dejar ninguna oportunidad. Así de simple. Y esto es lo que les he estado diciendo, ¿verdad? Y ahora lo están viendo. Por eso yo quería compartir esto con ustedes. Luego hablé con David. Bueno, están en lo mismo. Pero en las palabras de David, lo que lo atrajo a él a Motivs es que él quería tomar ventaja de un producto que nadie más tenía. Es una mezcla hecha a la medida, ¿verdad? Tal vez es una buena idea que se tomen las clases. Él es alguien que de verdad que usa mucho las herramientas que usamos y para él es fácil. Él eso simplemente las comparte. De nuevo lo que yo les he hablado. Y eso es todo lo que él hace. Él no aplica el maquillaje, simplemente comparte el maquillaje, comparte esas herramientas y luego hacen dinero. Es tan fácil. Así que él comparte todo lo que se pone de literatura, de fotos, los videos. También él dijo, lo cual estoy de acuerdo con él, que Morris tiene los mejores visuales que ningún otro producto de Market America. Y claro que sí. Pero bueno, lo que pasa es que tiene que ver con color, con belleza, con modelos. Son fotos preciosas. Y a la gente les encanta mirar a fotos lindas, ¿no? Porque el maquillaje es algo muy visual y se vende. Y de eso, por eso es que Instagram hace esta industria aún más y más grande, porque con esos visuales venden el producto. Y lo que hacen es lo que dice David, simplemente la comparten, lo comparten. Así que no sé si ya ha llegado a ustedes, ¿verdad? Ya se han dado cuenta, ¿no? Porque es así de fácil. Y la prueba está ahí. Así que él finalmente, igual que Bigal, así aseguró que él enviara a la persona, a la persona correcta, al experto correcto en su organización de él, ¿no? Y una última cosa, porque sé que ya me tengo que ir. Cada producto que nosotros tenemos para darle a usted de los cosméticos Moris, tiene algo que sea como un reset, como un reseteo. Ya sea el color, la función, la textura. Así que ustedes tienen que como que abrazarlo. Yo sé que no todos los productos van a ser para usted. Por supuesto que no. Pero pudiera ser que tal vez no sea tanto porque no te gusta, sino porque no lo entiendes. Porque, digamos, si no te gusta porque no lo entiendes, eso no hace lógico. Tú puedes llamar a uno de los capacitadores de Moris, me puedes mandar a mí un e-mail, porque te voy a explicar a ti cuán buen producto es, cómo se usa, el propósito del mismo. Y tal vez entonces ya empiezas a verlo diferente. Y por lo menos si no, para ti, te lo puedes empezar a vender a otra persona. Así que no pierdan la oportunidad de hacer buen dinero con Moris. Gracias.